Tenemos más de belleza aquí en nuestro programa porque esta es una época de muchísimas fiestas, de eventos, de fiestas, reuniones familiares, por eso es importante... Pero además tener accesorios, ¿no? Tener el accesorio ideal, ese toque chip. Aquí tenemos esta recomendada. Para complementar un look, lo mejor son los accesorios. Los accesorios, dependiendo de la ocasión, el clima y los gustos de cada mujer, se deben elegir. En nuestro país existe variedad en los diseños y materiales. Los artesanales son apetecidos por colombianos y extranjeras. Son diseños artesanales, pero le damos ese toque de elegancia con herrajes en dorados, en materiales muy lindos que le dan un acabado muy bonito a lo artesanal. Al menos tener un accesorio es necesario para darle fuerza al atuendo y marcar la diferencia. Los accesorios grandes se están imponiendo muchísimo. Las piedras naturales, los accesorios hechos a mano con mucho trabajo. Igual también se usan las cadenitas, las cosas delicadas. Para garantizar su durabilidad, se deben adoptar ciertos cuidados para que en cada uso la pieza se vea como nueva. Pero depende del cuidado, de que no le dejes caer alcohol. O si es, por ejemplo, bronce compañero en oro, no haga de alcohol, no meterlo al agua del mar. Si entre más lo cuides, pues más te va a durar. Arriesgarse con figuras, colores y modelos diferentes. Le pueden imprimir un toque de originalidad al vestuario al momento de salir a la calle. Arriesgarse con figuras, colores y modelos diferentes. Gracias por ver el video.